Nuevo Bonais Bon Bonais, Bon Bon Bonais, Bon Bonais A México llegó Bonais, llegaron los pingüinos Bonais, disfruta con Bonais, el divertido sabor Bonais, Bon Bonais, prueba sus sabores Ven con todos tus amigos Bonais Nuevo Bonais Bon Bonais, Bon Bon Bonais, Bon Bonais A México llegó Bonais, llegaron los pingüinos de Bonais Disfruta con Bonais, el divertido sabor Bonais, Bon Bonais, refresca este calor Con reda y a tu ser Bonais La banda Bonais en salpicón Bonais te trae lo nuevo en salpicón Que rico, Bonais sabor salpicón Bon Bonais salpicón para gozar la vida Bonais salpicón es una religión ¿Salpicón? Yo quiero un salpicón Uy, me mojó ¿Fue un salpicón? No, yo quiero un salpicón ¿Dónde el otro? Ah, otro Toma tu salpicón Dale, Carlos Salpicón, salpicón para pingüinos Refrescante y dulcecito Salpicón, salpicón, salpicón para mis amigos Prueba el nuevo sabor salpicón Bonais presenta Serenata Serenata, María Chica Voy a disfrutar un Bonais Como le gusta un pingüino Sí, pero que sea el nuevo sabor de Bonais Cereza Y Cereza Al probarte deliciosa, congelada y muy sabrosa Yo me digo Ay, ay, Cereza Uy, Teresa Dijeron Teresa Oigan, me trajeron serenata ¿A ti, Teresa? No, que pereza No, 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 no ¡Empuéstame! Ay, ay, ay Refrescante y delicioso Es mi sabor favorito Y yo me digo Ay, ay Cereza Cueva y no hay delicioso sabor a Cereza de Bonais Qué calor Imagínate un Bonais Mira, la banda Bonais Bonais, Bonais, Bonais el día Bonais, Bonais, quita el calor Bonais, Bonais, Bonais el día Patipi, 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 patipi Bonais, Bonais el día Pará, pará ¿Por qué desafinar? Me pasó lo de Kung Fu ¿No de Kung Fu? Sí, me confundí Los vínculos del mundo están discutiendo lo nuevo de Bonais Yo proponé el sabor a los... Mejor sabor hamburguesa ¡Más no te ponen! ¡Sí se ponen! ¡Sí se ponen! A ver, hágase pañame Compañeros, tarde pero seguro Porque lo mejor de México es el Chile ¡Agárrense! ¡Bonais frutas con chilito! Ay, la naranjita Y el naranjito Pazana verde con chilito de Bonais Tú lo tienes que probar Y lo tienes que gozar Asílito, picocito Bonais chilito Bonais chilito Bonais chilito En lo nuevo de Bonais ¡Camilo al mundial! Las selecciones de Bonais están llegando para presentar sus nuevos sabores ¿Qué sabor nos trae tu país? Sí, un sabor sencillito y carismático ¡Ay, no manches! Yo trae un sabor que conquistará el mundo No, mamá, mamá, saludos a mi mamá ¡Sabor do Brasil! Pronto conoceremos los sabores sorpresa de Bonais en el mundial ¡Espera! ¡Bonais sabor de Brasil! ¡Pingüildiño! ¿Cómo piensan ganar el mundial? ¡Con nuestras delanteras! ¿Y con sus delanteras? ¡Sí, sí! ¡Las delanteras brasileiras! ¡Guau! Bueno, y el nuevo sabor de Bonais Maracujá ¡Bonais Maracujá! ¡Bonais Maracujá! ¡Deliciosos! Como el sabor de Brasil llega a México con Bonais Maracujá ¡Mmm! Asílito y refrescante ¡Prueba ya! ¡Bonais Maracujá! ¡Y espera más sorpresas de Bonais! ¿Qué onda mis mais? Soy el pingüite Mock Seguramente me conocen por actuaciones como la cuautemiña El perrito Entre otros, ¿no? Pero antes vamos a saludarnos al estilo Bonais Con el corazón en la mano Me conecto a ti ¿Qué pasó? ¿Cómo está la banda? Pues les quiero platicar de la sorpresa de Bonais que están esperando Sí, ya sé que todos están ansiosos por conocer el nuevo sabor de Bonais en el mundial Y hoy van a saber cuáles Pues resulta Yo ya estaba viendo la tele Y me enteré que el dintón ese ¡Pingüin niño! Estaba presentando su nuevo sabor Que estaba disque muy rico Disque muy refrescante Y que además venía con toda la fuerza de las delanteras brasileras Y yo así ¡Chaz! Ahora sí, esto sí está para preocupar ¿Cuál será el mejor sabor mexicano? Me dije Digno de representar a nuestra bonita nación A nuestra bonita gente Así que decidí salir a la calle A ver qué se me ocurría A ver quién me daba una noticia ¡Chaz! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡He, he, 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 he! ¡He, he, he, he! ¡Mmm! ¡Vamos allá! ¡Anda! ¡Oganas, oganas! ¡Vamos! ¡Ola hice! ¡Taco de quiza, ¿no? ¡No como le hice, ¡taco! ¡Para ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Je, je, je! ¡Como bonáis de confitón! ¡Ay, ay, ay! ¡Como vaso! ¡Anda! ¡Onais de carnitas! Así que, pues, la mera neta, no se me ocurría nada. Entonces, llegué al puesto de Doña Chole, la señora de la fondita es la que siempre me echo mis taquitos, mis tortitas, mis tamales. Entonces, estaba Doña Chole, y le pregunté que qué sabor el que me recomendaba para bonáis, ¡Sí! Uno para representar al pueblo mexicano ante el mundo. No me dijo nada, fue lo malo. Solo se rió. Entonces, me di a probar algo y dije... ¡Aaah! 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 ¡Este es el nuevo sabor de bonáis! ¡La Jamaica! ¡El sabor más tradicional de México! ¡Seguro le va a encantar a toda la banda! ¡Jamaica! ¡Aaah! ¡Te garantizo que este sí es el mejor sabor! ¡El más mexicano! ¡Que le encanta la banda porque le gusta a chicos y en grandes! ¡Les presento el nuevo bonáis Jamaica! ¡El sabor de México en el mundial bonáis! ¡Con el que aseguraremos todas las ventas! ¡Ahora sí! ¡No se dejen engañar por ese dientón! ¡Prueben este sabor y quédense tranquilos porque es el mejor sabor de bonáis! ¡Yo les recomiendo que aprovechen un más pocín este sabor porque es por tiempo limitado! ¡O sea, córrele porque se acaba! ¡Recuerden! ¡Este 12 de abril es el lanzamiento nacional del comercial Bonáis Jamaica! ¡No se lo pueden perder porque está de pelos! ¡Jamaica! ¡Así que estén listos porque de seguro otros van a querer apantallarlos luego! ¡Pero ya saben qué decir! ¡Mimá! ¡Mamá! ¡Jamaica! 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 ¡Préndeme el mañón! ¡Que me voy pa' la Asunción! ¡Préndeme el mañón! ¡Te de hopeless lüss! ¡No! ¡Sabor de México! ¡BINGHUITEMO! ¿Cómo piensan ganar el Mundial? ¡Con nuestro saque de banda! ¿Con su saque de banda? ¡¡Sí! ¡Que saquen la banda! ¡ Воorra e ee ee ee! ¡Bueno! ¡Y con el nuevo sabor de bonáis... ¡Jamaica! 'veur ma wonáis. Jamaica... Bonáis. ¡LICO sabor! ¡Jamaica! Bonáis. de México... Nuevo Bonaise Jamaica, el delicioso sabor que más le gusta a la banda mexicana Prueba Bonaise Jamaica y espera más sabores de Bonaise en el Mundial Sabor de Sudáfrica, Sudáfrica, ¿cómo piensan ganar el Mundial? Nosotros ganar comiendo rival Comer rival, comer rival, comer rival Bueno, y con el nuevo sabor de Bonaise Camu Camu Sea Camu Camu, serioso Camu Camu, Sudáfrica Camu La fruta más rica de Sudáfrica llega a México con el nuevo Bonaise Camu Camu Tu probar, tu gustar, prueba los tres sabores de Bonaise en el Mundial Bonaise Por fin descubriremos que es lo nuevo de Bonaise ¡Miren! Llegó Yoguray Yoguray, Yoguray Está hecho de yogur, qué delicioso sabor yogur Yoguray, lo nuevo de Bonaise Se llama Yoguray, Yoguray Con el sabor de la fruta, disfruta Yoguray A México han llegado los sabores Yoguray Bonaise Compadre, deme algo que me refresque ¿Así? O como que se le antoja, compadre Ay no, yo pensaba en una chamoyada Deliciosa, acidita Ay, mejor refresquese con esta La nueva Bonaise chamoyada Te la quieren refrescarme por una chamoyada El huevo de Bonaise, Bonaise chamoyada ¿Qué te parece? Ay, pay, pay Perigú, perigú, perigú Baby, 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 baby Hay de mango y de limón También hay de tamarindo Sabor a fruta y chamoy Acidita y sabrosita Ay, pay, pay Baby, baby, baby Oh, nice Mucha gente ya probó el nuevo Yoguray Y ahora estás preparando un nuevo sabor Vamos a descubrir Los cachamos Dos sabores en uno, fresa frambuesa Sí, mezclamos con yogur del dulce sabor de la fresa Con lo acidito de la frambuesa El nuevo Yoguray, fresa frambuesa ¿Por qué no le damos yogur con fresa, fresa, frambuesa? Yo ya probé el nuevo Yoguray, fresa, frambuesa ¿Y tú qué esperas? Oh, nice Órale, ¿qué es eso? Son las nuevas calcomanías Que nos regala Bonice Trae los 30 pingüinos más famosos del mundo Pingüirícharo Pingüichón Pingüicí, pingüide Son 30 famosos Pégalas Coleccionalas Intercámbialas Pide gratis tu calcomanía por la compra de un Bonice Y atrás tienen chistes Ya le dijo una iguana a otra iguana Somos iguanitas Coleccionas En el principio de los tiempos Ellos solo buscaban cosas sabrosas Adán, Adán ¿A qué no me encuentras? Frío Frío Caliente No Frío Ya estás lejos Y de repente encontró Yoguray's mango durazno Sí, nuevo Yoguray's mango durazno Una deliciosa combinación de yogur Y el sabor mango durazno Que te llevará al paraíso Adán Yoguray's mango durazno Te lleva al paraíso Bueno, ¿a dónde estoy hablando? Ahí vive Andrés Andrés, ¿dónde se duermen dos y amanecen tres? Como Bonice Ahora de dos pesos Y el de siempre de tres pesos Y Andrés, el que se baña cada mes Y le huelen a fuchi los pies Y come al revés Ahora Bonice es más económico De dos y tres pesos Parece broma, pero no lo es Ahora Bonice es más económico A dos y tres pesos Bonice Silencio Sí, señora La llamamos de detectives y divorcios Confirmándole que su esposo anda con dos Ah, no, espere, espere, un segundo ¡Anda con tres! Pero de Bonice Sí, porque ahora Bonice tiene de dos y tres pesos De más y tres pesos De más y tres pesos Uy, se fue la luz Oigan, pero la señora que llamaron era mi mamá Parece broma, pero no lo es Ahora Bonice es más económico A dos y tres pesos Bonice ¡No, no, 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 no! De Bonice Ahora también con sabor limón Pide tu Miguelito gratis Bonice a por limón Trae un Miguelito gratis Un golpe de chilito Te da el Miguelito También con limón Miguelito ¡Sabor Limón! ¡Y Miguelito! ¡Miguelito! ¡Sabor Limón! ¡Y Miguelito! ¡Miguelito! 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 ¡Miguelito gratis con botay sabor mango y ahora también con sabor limón! ¡Por tan solo 3 pesos y por tiempo ilimitado! ¡Nuevo Esquimais Mango! ¿A quién tenemos aquí? ¡Armango! ¡Armango! ¡Mangón! ¿Y todos tienen...? ¡Mango! ¡Titis! Todos tienen fiebre de mango, llámenle a un doctor. ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Contágiate con la fiebre de mango del nuevo Esquimais Mango! ¡El refrescante sabor del mango atrapado en un témpano de hielo! ¡Esquimais Mango! ¿Me llamaron? ¡Ay, el doctor está contagiado! ¿Pero por qué? ¡Porque es cabeza de mango! ¡Refrescate con Esquimais! ¡Helado de puro mango! ¡Bon Ice! ¡Llegó el nuevo golpe de Bon Ice! ¡Nuevo sabor mango! ¡Con un Miguelito gratis! ¡Sabor Mango Bon Ice! ¡Trae un Miguelito gratis! ¡Un golpe de chilito te da! ¡El Miguelito! ¡Sol con mango! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Sabor Mango! ¡Miguelito! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Sabor Mango! ¡Miguelito! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Ahora nuevo Bon Ice sabor Mango! ¡Con un Miguelito gratis! ¡Tan solo tres pesos y por tiempo limitado! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Miguelito con Bon Ice! ¡Le traigo a Blancanieves esta deliciosa manzana! ¡Blancanieves le anda poniendo comida a los pájaros! ¡No está! ¡¿Es la bruja otra vez?! ¡¿Qué no entiende que para manzanas es nuestras?! ¡Sí! ¡Nuevo Yogur Ice manzana cool! ¡Manzana cool! ¡Cool! ¡Qué rico sabor manzana! ¡Sabor a dos manzanitas! ¡Sabor dulce de la roja! ¡Hilo fresco de la verde! ¡El más cremoso yogur! ¡No apto para brujas! ¡Yogur Ice! ¡Choco vainilla! ¡Y choco fresa! ¡Nuevos sabores! ¡De Yogur Ice! ¡Con jalave sabor a chocolate! ¿Jalave sabor a chocolate? ¡El jalave sabor a chocolate! ¡Se lo pones encima y es delicioso! ¡Nuevos sabores choco fresa y choco vainilla! ¡Son cremosos como los helados de Yogurt! ¡A los que tú les pones el jarave sabor a chocolate a tu antojo! ¡Chocolate! ¡A tu antojo y choco fresa! ¡Ponselo a choco vainilla! ¡Pine ya tu sobre gratis! ¡Gratis! ¡Te encantará! ¡Una obra maestra que te encantará! ¡No, no, no, no! ¡Nice doble! ¡Es la nueva! ¡No, no, no, no! ¡No estás Biscay! ¡Bonais es doble! ¡Bonais es doble! ¡Bonais es doble! ¡Son dos sabores! ¡A mango y a chamoy! ¡Bonais, que lóbulo hicieron! ¡Bonais! ¡Son dos sabores! ¡A mango de un lado! ¡H a chamoy del otro! ¡Bonais! ¡¿Cómo lo hicieron? Con sabor a mango, sabor a chamoy Nuevo Bonais doble, con sabor a mango de un lado y con sabor a chamoy del otro Y si quieres ponle Miguelito encima No estás bizco, pero con Bonais verás doble Nuevo Bonais doble Es la nueva, no estás bizco Bonais es doble, Bonais doble Bonais es doble, son dos sabores A fresa y a uva, como lo hicieron Nuevo Bonais doble, con sabor a fresa de un lado y con sabor a uva del otro Y si quieres ponle chilito encima No estás bizco, pero con Bonais verás doble Vamos, tú puedes Buena campeón Uff, pero ahora tengo el DLC ¿Quieres una paleta? No, papi, si quieres no doble no es doble Tiene dos sabores Cereza por un lado y limón por el otro Y es más grande Está delicioso Mmm, como lo hicieron La cereza Los limones Doble ¡Sabor es doble! ¡Nos echaron! ¡Es más grande! Todo esto por 500 pesos Puede acabar a sus pingüinos No, imposible Sí, nuevo Bonais doble Único con dos barras en un mismo Bonais Sabor a cereza de un lado y limón del otro Bonais doble es más grande Por 500 pesos Nuevo triangulito de Bonais La leyenda dice que en México Nació el chocolate ¿Chocolate? Entonces ¿Por qué Bonais no tiene chocolate? Porque lleva tiempo a ser el mejor chocolate Llegó el nuevo triangulito de Bonais ¡Llegó Bonais! ¡Sabor a chocolate! ¡Chocolate de Bonais! ¡Nuevo triangulito de Bonais! Una cremosa y helada combinación sabor a chocolate En un novedoso empaque en forma de triangulito Llegó el sabor a chocolate Lo que le faltaba a Bonais ¡Sabor a chocolate de Bonais! ¡Wereven tu morro! ¡Ey cachorros! El tema de hoy es la party ¡Corte, corte! A ver, me retiran esa pared ¿Qué te pasa? Este es mi vlog Ni vlog, ni wherever Este es el nuevo Bonais sabor a mango y mora azul ¡Cuando manches sabor a mango y mora azul! ¡Para el calorón! El nuevo rosas cante Bonais sabor a mango y amor azul Este es delicioso para mí Y también para ¿Tú? ¿Qué hubo? Sabor a mango y mora azul Lo dulce del mango y pot la mora azul ¡Mira, es azul! Para el calorón El nuevo y refrescante Bonais sabor a mango y mora azul Con sabor a mango de un lado Y sabor a mora azul del otro ¡Era pura pingü y party! ¡Sí! ¡Nuevo triple de Esquimais! El nuevo Esquimais debe tener fresa ¡No, mejor chinola! ¡Fresa! ¡Chinola! ¡El triple de fresa! ¡El triple de Chinola! ¡Y caramelo! Hola, para mí la fresa está perfecta Es dulce y deliciosa Y la chinola me encanta Agriecita y refrescante ¡Y caramelo! ¡Ya sé! Juntemos todo La fresa, la chinola y el caramelo Y hagamos un triple ¡El triple de Esquimais! ¡Sí! ¡Nuevo triple de Esquimais! Lo dulce de la fresa Lo acidito de la chinola Combinado con una deliciosa mermelada de caramelo ¡Oh, chico! ¿Y todo esto cuánto nos cuesta? No te preocupes Solo cuesta 10 pesos ¡Nuevo triple de Esquimais! ¡Fresa y chinola! ¡Con caramelo! ¡Sí! ¡Nuevo triple de Esquimais! ¡Triple diversión! ¡Más contenido por solo 10 pesos! ¡Nuevo triple de Esquimais! ¡Ey cachorros! ¡El tema de hoy es la pura pingo y party! ¡Corte, corte! A ver, que me retiren esa pared No, 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 todavía no me he recuperado de la última vez ¡Y eso que no has visto! ¡El nuevo sabor a fresa y morazul! ¡Y eso es Bonais! ¡Para el calorón! ¡El nuevo sabor a fresa y morazul! ¡Este es delicioso para mí y también para... ¿Tú? ¡¿Qué hubo?! ¡Yé, yé, yé, yé! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, yé, yé! ¡Nuevo sabor a fresa y morazul! ¡Sabor a fresa y morazul! ¡Lo dulce de la fresa y por la morazul! ¡Mira, es azul! ¡Para el calorón, el nuevo y refrescante Bonais sabor a fresa y morazul! ¡Con sabor a fresa de un lado y sabor a morazul del otro! ¡Y mañana también hay pingüey party! ¡Bonaise! ¡Bonaise doble! ¡Mexicano! ¡Los pingüinos del mundo están definiendo lo nuevo de Bonais! ¡Yo proponé el sabor malacuyá! ¡No! ¡Eso ya existe! ¡Yo propongo un sabor coco! ¡Coco! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sax! ¡Llegó algo único y diferente! ¡El nuevo Bonais doble mexicano! ¡Es dulce en picantico! ¡Nuevo Bonais doble mando chile mexicano! ¡Ay! ¡Es dulcecito, química antico! ¡Nuevo doble de Bonais! ¡Te mando chile! ¡Te mando chile! ¡Puébalo! ¡Te va a encantar! ¡Nuevo Bonais doble! ¡Eso es lo nuevo! ¡Tú no estás visto! ¡Dale la vuelta! ¡Bonais es doble! ¡Son dos sabores! ¡Al limón de un lado! ¡Al chamoy del otro! ¡Tú no estás visto! ¡Dale la vuelta! ¡Nuevo Bonais viene doble de nuevo! ¡Sabor a limón de un lado! ¡Sabor a chamoy del otro! ¡Nuevo Bonais doble con sabor a limón de un lado y con sabor a chamoy del otro! ¡Y si quieres ponle chilito encima! ¡No estás visco pero con Bonais verás doble! ¡Nuevo triangulito de Bonais! ¡Si nos vuelven locos las galletas! ¿Por qué Bonais no tiene sabor a galleta? ¡Pues porque no se nos había ocurrido! ¡Y el sabor a galleta estaré locos! ¡Nuevo triangulito sabor a galleta! ¡El nuevo triangulito de Bonais! ¡Tú le pones más galleta! ¡Galleta a Bonais! ¡Sabor a galleta con uso de galleta! ¡Más galleta a Bonais! ¡La helada y divertida forma de comer Bonais el triangulito! ¡Échale más galleta! ¡Nuevo triangulito de Bonais! ¡Sabor a chococó! ¡Chococó! ¡Chocolate! ¡Sabor a chococó! ¡Chococó! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Triangulito de Bonais sabor a chocolate! ¡Sabor a chococó! ¡Chococó! ¡Chocolate! ¡Triangulito de Bonais tiene un empaque nuevo, diferente y único! ¡Sabor a chococó! ¡Chococó! ¡Chocolate! ¡Triangulito sabor a chocolate! ¡La helada y cremosa forma de comer Bonais! ¡Sabor a chococó! ¡Chocolate! ¡Nuevo Bonais endiablado! En el infierno pingüino, los pingüinos de Bonais discuten cómo enchilar a México. ¡Sí, sí! ¡Que se golpean el dedo chiquito en el pie! ¡Con la pata de la cama! ¡Nada! ¡Para enchilar a México de verdad se necesita... ¡Chile! ¡El nuevo Bonais doble endiablado! ¡Con dos sabores! A tamarindo de un lado, a chamoy rete picante del otro y un sobrecito gratis con más chamoy. ¡Como los mexicanísimos raspados y alitos! ¡Pones endiablado con dos sabores! ¡Sabor a tamarindo bien acidito! ¡Por el otro lado enchila el chamoy y viene gratis su sobrecito! ¡Para que le eches más chamoycito! ¡Con el nuevo Bonais do té endiablarán! ¡Lo tenemos doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos! ¡Nuevo Bonais presenta a tus personajes favoritos de Justice League! ¡Como The Flash, Supergirl, Superman, Batman, Wonder Woman y Green Lantern! ¡Con sabor a fresa dinámica y sabor a limón cósmico! ¡En una edición especial que es por tiempo limitado! ¡Los encuentras en doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos! ¡Y en la compra de un Bonais de Justice League de tres o de cuatro pesos! ¡Te dan una estampa coleccionable gratis! ¡Son 30 diferentes y son coleccionables! ¡Bonais de Justice League de tres y cuatro pesos! ¡El superhéroe eres tú! ¡Bonais endiablado! ¡Yo los voy a seguir enchilando! ¡Ay, qué bello! ¡Con el nuevo Bonais! ¡Ya te chupo el diablo! ¡Ya me estoy enchilando! ¡Sí, enchílate con el nuevo Bonais doble endiablado! ¡Con dos sabores! ¡A piña de un lado y a chamoy endiablado del otro! ¡Dulce sabor a piña de este ladito! ¡Y rete picante chamoy del otro! ¡Y viene un sobre gratis con más chamoy! ¡Lo tenemos doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos! ¡Y viene tu sobre con cualquiera de los dos! ¡Bonais! Bonais presenta ahora también a los supervillanos junto con tus personajes favoritos de Justice League Superman, Batman y Wonder Woman Enfrentándose a supervillanos como Star Sapphire, Lex Luthor y The Joker Los encuentras en doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos ¡Y te dan un álbum y estampas gratis! ¡Nuevo álbum y estampas gratis! ¡Bonais de Justice League de tres y cuatro pesos! ¡El superhéroe eres tú! El bonais más grande del mundo Este es el bonais más grandote que hay Es bonais sote al calor, dile goodbye Sabor a sedesota, limosote y no creo También sabor a bote es lo más grande que veo El bonais más grande es este nuevo bonais sote Sote, 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 sote Este es bonais sote, 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 sote Hay sabor a sedesota, limosote y humota Te olvidas el calor con un bonais sote ¡Nuevo bonais sote! A cinco pesos, a cinco ¡Nuevo bonais sote! Sabor a mangote picoso ¡Es muy grande! Y en el sabor, ¿qué pediste? ¡Mangote picoso! Con lo dulcecito del mango y chilito que pica ¿Un bonais sote que pica? ¡Sí pica! Este bonais sote sí te pica, pica, pica Es sabor a mangote, ote, 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 ote Y sabe delicioso con chilito es enchiloso, oso El bonais más grande es este nuevo bonais sote ¡Nuevo bonais sote! Sabor a mangote picoso A cinco pesos, a cinco pesos Nuevo bonais sote Misterio ¿Qué saben del nuevo bonais sote? Misterio ¡Es un bonais sote, ote, ote, ote! ¿Y por qué es blanco? Blanco, para que nadie descubra sus sabores ¡Ya, ja, ja! ¿Cuántos sabores son? Diez, quince, treinta, no sé Y sirven muchísimo ¿Y a qué sabe? Solo probándolos, lo podrás adivinar Nuevo bonais sote, misterio Con nuevos y diferentes sabores Nuevo bonais sote, misterio ¿Un bonais sote misterio? O sea, ¿cómo? Es enorme ¿Por qué misterio? Tienes que probarlo para adivinar el sabor ¿Y ya vieron el color? Es blanco Misterio Ha de ser de diferentes sabores ¿Y cuántos sabores habrá? No sé, ¿diez? Veinticinco Cinco Sabe como a misterio No sé, pero está súper rico Me encanta Pero está buenísimo Nuevo bonais sote misterio Con nuevos y diferentes sabores ¿Bonais sote misterio? ¿Cuál misterio? Yo soy el rey misterio ¿Cómo que no sabes? Misterio Es el bonais sote misterio Solo hay un misterio Y ese soy yo ¡Bonais sote misterio! Nadie sabe a qué sabe Es que es como un juego Tentas la suerte Y no sabes que te va a tocar Son de muchos sabores Está buenísimo Me encanta ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Vamos por uno! Este sabe como a... Misterio Conais sote misterio Es el rey de los misterios Nuevo bonais sote Zombie ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Un bonais sote zombie! ¡Todo se va a contagiar! ¡Zombie! ¡Zombie! Con el nuevo bonais sote zombie ¡Zombie tízate! Nuevo bonais sote Con tres desafíos Tres sensaciones Intensamente deliciosas Con desafío hot Enchílate con su sabor Pistocito ¡Hot! 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 Con desafío ácido Harás un millón de muecas ¡Ácido! Con desafío loco Harás un cortocircuito ¡Loco! ¡Rífate a probar el nuevo bonais sote En sus tres desafíos Nuevo bonais sote Aloe Helao ¡Es sabor aloe Pero helado! Nuevo aloe Helao Es rico y refrescante Bonais aloe Helao Aloe Helao Llegó con buena onda Y cuesta cinco pesos Bonais aloe Helao Aloe Helao Nuevo bonais sote Aloe Helao Es sabor aloe Pero helado Se juntaron los dos mundos El delicioso sabor aloe Y lo congelado de un bonais Con toda la buena onda Nuevo bonais sote Galáctico El primer bonais Negro Confirmado El nuevo bonais Es negro ¡Negro! ¡Qué! ¡Qué es negro! ¿De verdad es negro? Es negro Es totalmente negro ¡Qué es negro! ¡Está increíble! Es negro ¡Guau! ¿A quién se lo pude esto? ¡Delicioso! ¿Ya vieron? ¡El empaque brilla! ¡Necesito espacio! ¡Necesito espacio! ¡Con su vida! Nuevo bonais sote Galáctico Negro ¡Qué es negro y fuerza de este mundo! El 2019 ha sido un éxito rotundo en ventas Gracias a lanzamientos exitosos con conceptos y sabores ganadores Como son Megabeam Desafío Galáctico Stickers luminosos Y aloe Elau Pero en bonais No nos conformamos Y siempre vamos por más ¡Hoy tenemos nuevas noticias para ti! Llegó el momento que no te imaginabas Con el sabor perfecto para esta temporada Es un nuevo lanzamiento Es un nuevo lanzamiento que te sorprenderá Nunca antes habíamos lanzado en el mes de octubre ¿Estás listo para conocerlo? Bonais trae para ti un lanzamiento de sabor picosito Un lanzamiento que renovará el mercado de barras en México Te presentamos el nuevo Bonais Dinamita ¡Bum de sabor! Es un delicioso Bonais con un nuevo sabor picosito ¡Que jamás has probado! ¡Está rico! Para que todos los consumidores se enteren que tienes un nuevo producto Tendrás nuevas herramientas Para que seas más visible en las calles Y exploten las ventas 1. Frontal de Timbo 2. Frontal Pizza 3. Banderolas Bonaisote Banderola Mega con producto real 4. Vinil TNT para sombrilla 5. Frontal de Cava y Sticker Interno Son dinamita pura Técnica de ventas Ofrece siempre primero el nuevo Bonais Dinamita En tamaño Mega Sacándolo del Timbo o de la Cava Y diciendo Nuevo Dinamita Picosito Nuevo Dinamita Picosito De 5 Mega de Oro Nuevo Dinamita Picosito Y muéstralo en tamaño Mega Recuerda que tienes un delicioso sabor picosito Y los consumidores lo quieren en tamaño más grande Uso de la Cava Florero y Ganancia Siempre debes llevar la Cava Ya que es una herramienta indispensable para hacer el Florero Y llevar más Dinamita No, Dinamita Picosito Debes armar el Florero 2 minutos antes de la salida del colegio Con el Florero resaltará el Bonais Dinamita Y venderás mucho más Recuerda que tu ganancia por unidad vendida es de 1 peso por Bonaisote y 1.50 por Mega Resultados del piloto Porque Bonais es el rey de las escuelas No importa si hace frío, sol o lluvia Vendimos 110 unidades en dos escuelas De las cuales 63 eran Dinamita ¡Bonaisote! ¡Dinamita! Está bueno ¿Y está picante o no? Eh, no ¿No? ¿Está tranquilo? Sí ¿Y te gustó? Sí No, Picosito y no tanto Este, usar mi Picosito Me pareció muy rico este y se lo recomiendo mucho Nuevo Bonais Dinamita Listo ¡Bonais! 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 Sí, está rico ¿Lo volverías a sopar? Eh, yo diría que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi crush! ¡Muy, muy! ¡Bombón! ¡BFF! ¡Fresa! ¡Y también Lady! ¡Colección a los Bonais! ¡Nuevo Bonaisote! ¡Ponte chingón! ¡Como los nuevos Bonaisotes chingones! ¡Misterio, Galáctico y Zombie! ¡Los más chingones de Bonais están de regreso!